Nosotros la verdad que venimos entrenándose mucho en la universidad, bueno para nosotros es un logro muy importante y bueno, la verdad que nos han llamado desde Córdoba, uno de los organizadores de los juegos que lleva la delegación argentina para invitarnos a ir, nosotros con Tomás, mi otro compañero, gracias a Dios pudimos tener la posibilidad de jugar los Juegos Binacionales, bueno yo jugué representando la provincia de Córdoba y él para San Luis, así que bueno, eso nos dio también un poco de pie para poder asistir a estos Juegos Panamericanos. ¿Cómo es el entrenamiento que han planificado de aquí en julio con el profesor Gabriel? Bueno y la verdad que nos tomó un poco por sorpresa la noticia, así que tenemos poco tiempo para entrenar, pero bueno, gracias a Dios ya veníamos entrenando bastante firme, hay veces que todos los días de la semana entrenábamos, así que bueno, creemos que vamos a estar bien preparados para estos Juegos. ¿Cómo es la delegación del tenis de mesa que va a representar a la Argentina? Bueno, en realidad nosotros vamos, nosotros dos únicamente a representar a la Argentina y vamos ahí con el profe de la Universidad Gabriel, así que vamos a ir nosotros, digamos, y bueno, allá vamos a estar en el hotel con toda la delegación de Argentina. ¿Hace cuánto que jugás al tenis de mesa y hace cuánto que lo haces desde la Universidad Nacional de Río Cuarto? Yo hace más o menos en el año 2010 que empecé a jugar el tenis de mesa, muy amateur en mi casa, yo no soy de acá, soy Vicuña Maquena, y bueno, empecé a jugar ahí, después me enteré que acá en Río Cuarto había torneos, allá no había escuela, no había nada, yo jugaba muy rudimentario ahí en mi casa, ni siquiera tenía mesa, jugaba una mesa común, y bueno, después me arreglaron la mesa, bueno, empezamos a jugar con un grupo de amigos y me enteré que había torneos acá en Río Cuarto, así que justo coincidió que mis viejos venían acá a un fin de Río Cuarto, así que vine, jugué y salí segundo en un torneo, entonces eso fue mi envión para empezar a jugar, y después de ahí empezar a averiguar cómo era, nosotros no teníamos ni idea de a cuánto se jugaba, cómo se jugaba, nada, nosotros jugábamos nomás. Así que bueno, arrancamos ahí, y bueno, yo jugué hasta el año 2013, fue uno de mis últimos años, que bueno, que fui a representar, fue con la delegación de Córdoba a los Juegos Binacionales, que tuvimos una semana, fue en Villa Mercedes, y bueno, de ahí yo sufro una lesión en el rodillo, tuve tres años sin jugar, un poco más, y bueno, vuelvo, Gaby me conoce porque jugué a los Interfacultad, en el año 2015, ese fue el año mío que ingresé a la universidad, y bueno, los gané, los jugué a los Interfacultad, y de ahí Gaby y tenemos contacto, pero bueno, de ahí empezó todo el proceso mío, que me tenía que operar rodillas, se me complicó, tuve dos operaciones, fue bastante grave, y recién hace menos de un año que volví a jugar, y estoy integrando al equipo de la universidad, y bueno, el año pasó, jugamos a los JUR y salimos segundo en los JUR.